En Anatel reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y opinión, que es un derecho humano fundamental y es uno de los sustentos de todo sistema democrático. Es inherente a la libertad de expresión la existencia de medios con diversas orientaciones programáticas, lo que asegura el pluralismo. Esto permite que los ciudadanos tengan múltiples alternativas para informarse y formarse una opinión. La libertad de expresión y la existencia de medios libres. Naturalmente que hay que estar contra la concentración de los medios y en contra de los conflictos de interés, pero es legítimo que los medios adopten libremente sus líneas editoriales. ¿Qué medio tiene usted en la cabeza cuando habla de la posibilidad de que se pierdan concesiones de medios de comunicación? Dentro de la gobernabilidad uno de los temas muy relevantes es la libertad de expresión. Ni los organismos de derechos humanos que han reportado la violencia ejercida por la dictadura son referentes válidos para el PC chileno. Tampoco los medios de comunicación. La experiencia demuestra que quienes temen al escrutinio público buscan formas para aportar la libertad de expresión, intervenir la línea editorial y de programación de los medios y afectar el pluralismo. Hasta ahora el clivaje ganador en el país ha sido el del antineoliberalismo contra el neoliberalismo. O sea, ganando el antineoliberalismo por paliza. Y podría cambiarlo simplemente entre libertad y autoritarismo.